Esto es Compar Game ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay del minijuego de Blitzbull De este minijuego que ya sabéis, juego con vosotros los compars Y hoy compars en concreto, estamos en una partida en la cual tenemos un invitado que le conoceréis seguro Sobre todo los que seáis de la comunidad de Xbox, que es David Ams, está en la partida aquí con nosotros Como podéis ver, y bueno, vamos a ver pues cómo va la partida, ¿vale? El caso es que he tenido un pequeño problema justo al inicio, no sé por qué motivo Cuando, o sea, justo cuando me ha teletransportado a lo que es mi zona, ¿vale? Lo que es la zonita de esa roja, no sé por qué, se ha puesto como en negro y no podía construir básicamente Entonces lo que he tenido que hacer es que buscando, buscando, he encontrado el botón de salida Le he dado, y bueno, pues aquí estamos en lo que vendría siendo el lobby Entonces, no sé si puedo bajar... Ah, ¿what? ¿Por qué ahora estoy en el morado? ¿Eh? ¿Por qué me han dado el morado ahora? Yo no quiero ser el morado Esto está muy raro, esto está muy raro Vale, si no sabéis cómo va a ser que consiste este modo de juego, ¿vale? Es bastante sencillito, ya sabéis, lo he subido ya una vez al canal Tenemos esta construcción en este caso Y lo que hay que hacer es básicamente replicarla El que más haga que se parezca, pues es el que gana, ¿vale? Y básicamente es así, o sea, es así de simple El que más haga que se parezca, pues es el que más puntos tiene Y de esta manera gana la partida En este caso, no sé David en qué equipo se encuentra Aarón está en el amarillo Kira, pues se encuentra en el azul David imagino que estará en el verde, comprendo yo ¿Vale? Entonces, como veis de momento El que está ganando es David, básicamente Porque es el que más ha conseguido que se parezca más Vale, vamos a ver si en esta siguiente ronda Vale, esta vez sí que sí Vale, sí, esta vez sí Lo que pasa es que estoy en el rosa, por lo que veo O sea, me tengo que quitar esto, tío Vale, a ver, nos quitamos esto Perfecto, vale, hay que hacer aquí algo muy raro O sea, es dorado quitando uno Vale, dos azules, hierro y arena Vale, este parece sencillito Este parece sencillito Pues venga, vamos a construirlo Ya sabéis, compas Esta es una serie que tengo con vosotros En los comentarios me podéis decir Vuestro nombre de usuario Tanto de Xbox One Como de Pocket Edition Vale, aquí creo que ya la he leído Yo creo que aquí era Hemos dicho Sí, los dos azules oscuros El hierro Esto Y ahora lo demás Era así Vale, perfecto Y eso, que me podéis decir vuestro nombre Vale, y de esta manera Pues yo Básicamente Os agrego Vale, y podéis salir aquí Vale, yo creo que la he calcado Esta creo que ha sido bastante facilita Lo que pasa es que eso Ahora resulta de que soy del equipo Rosa Mariposa Por el error ese tan extraño Que me ha pasado Vale, pues Si le doy aquí Se supone que Podríamos darlo Por finalizado ¿No? Pero es que no me la quiero jugar Es que no me acuerdo Si este botón era que Creo que sí Pero es que no me acuerdo Si este botón era en plan Que te quitaba la construcción Y directamente ibas al lobby Pero bueno Creo que sí Creo que voy a jugármela Creo que era así Me parece a mí Vamos a contemplarlo Sí, efectivamente Vale Vamos a ver Ahora recordemos Estoy en el equipo Rosita Recordemos que Lo que vendría siendo David Un porcito Un saludito para él Y para Kira y para Aaron Tienen ellos tres Un poquito más de ventaja Entonces Vamos a ver Cómo va la cosa De momento Sigue ganando David Por lo que veo El siguiente que le sigue Vendría siendo Creo que Efectivamente Aaron En tercer lugar Iría Kira Y en cuarto lugar Voy yo Porque hemos empezado Porque he empezado Con un turno menos Que conste Porque si no se hubiera ganado Madre mía Vale Pues vamos a ver Que nos toca En la siguiente construcción La verdad Lo interesante De este minijuego Es el hecho de que Cuando toca una construcción difícil Pues claro Aquí la cosa ya cambia O sea Ya Hombre Mira De momento están tocando Cositas un poquito fáciles Esto creo que es una losa Me parece a mí Vale De momento vamos a centrarnos Es Tronco 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 Y aquí esto Creo Comprendo que Todo esto son losas Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a contemplar Aquí un poquito La situación Vale Esto no sé si contará Porque como sabéis Cuando lo pone por primera vez Se pone uno de estos Hacia arriba Entonces no sé Pero bueno Vamos a ver De momento Creo recordar que 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 Este era aquí Este era aquí ¿Verdad? Sí porque hay que poner Los raíles Entonces Comprendo que aquí son 5 Vale Efectivamente Y aquí irán Los otros 5 Ahí está Perfecto Entonces Ahora lo que viene Son las escaleras Que no me acuerdo Muy bien donde eran O sea donde iban Perdón No me acuerdo Creo que era Creo creo Si son 4 Comprendo que es así O sea A ver Creo 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 Que es de esta manera Vamos a poner las losas A ver si nos da tiempo Que nos quedan 13 segunditos De tiempo Ahí está Perfecto Vale Faltan 2 Que imagino que son Las que van aquí dentro Vale Creo que la hemos calcado También La hemos hecho bien Lo que pasa Que no sé si contará Como puntos esto Es lo único Creo que habría que poner A ver Tenía que haber puesto Primero las losas Para que de esta manera Me hubiera contado correctamente Pero bueno Vamos a ver Los demás Que le ha pasado Eh A ver Si es verdad Que yo soy aquí Este Eh Los demás no lo han hecho bien Creo que Ahora creo que tengo Ostras Ahora ha cambiado Los turnos David sigue siendo El primero Pero yo ahora Soy el segundo Aaron es el tercero Y Kira es el cuarto Ojito Ojito David que voy a por ti Chavalote Vamos a ver David es el verde A ver Eh Claro Le ha dado Y como ha ganado Tío Que trampas Esta Pero si yo le he calcado Por favor Madre mía Creo que David Ha comprado el juego Y por eso está ganando Pero Vale Ronda número 4 De las 5 Que hay Vale Vamos a contemplar Aquí tenemos Eh En la zona Mirando las flechitas Vale Azul Bueno Aquí vendría siendo Negrito Negrito Azul Aquí dentro Ah Aquí dentro va esto Uy 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 Vale Vale Se me ha ido la pinza Por un momento Porque Vamos a ver Este eran dos Luego comprendo Que las ruedas Eran así Digo yo eh No me hagáis mucho caso Creo que era así Vale Ahora hay un problema Y es que no me acuerdo Muy bien Creo que si pongo esto así Y ahora Eh Se supone que habían dos Estas negritas Imagino que una va aquí Otra va aquí Y estas otras van así Me parece Vale Lo que sí que sé Es que esto va aquí Vale Y ahora Eh Esta va aquí ¿Verdad? Y esta va aquí También encima Y ahora esto va De esta manera Creo yo No estoy seguro Creo que la estoy Liando padre Vale Y ahora esto Vamos a ponerlo así No sé yo si esto está Correcto o qué Vale Creo que Creo que no Creo que no se parece Nada A lo que tenemos Que hacer Eh Ah Me está escribiendo David por Twitter Que como se rompe Vale El problema es que Claro Él no sabe Porque él es nuevo Voy a explicarle Y le voy a decir Que no se puede Ahí está Vale Ya lo sabes David Para la próxima Que quizás Estés en la partida Y te invite Pues no se puede romper Vale Mucho Ostras tío Que David sigue ganando No me lo creo Y ojito porque El señor Aarón Efectivamente Me está casi casi Alcanzando Eh O sea Ah efectivamente Así es como tenía que ser ¿Verdad? Claro Claro Yo lo he hecho mal Yo lo he hecho mal Claro El que más creo que se parece Ostras Pues los tres Estos están en sí Bien en la parte delantera El que le ha hecho mal En la parte delantera Soy yo tío Que mal Vale Pues nada La última ronda Vamos a ver Ostras Esto es un ratón Vale Ostras Hay que contemplar Lo bien es Por aquí Rosita Negrito Eh Vale Rosita Eh Negro Blanco Y rosa Vale Vamos a ver Vamos a ver Que no se me ha ido la pinza Rosita Vale Después Ya se me ha olvidado Se me ha olvidado No me lo creo Vale Creo que era así Eh Vale Y ahora Era Esto Por Era blanco O rosa Era Rosita Si era blanco ¿Verdad? Madre mía Madre mía Que es la última ronda Y verás tú Va a ganar David Eh Y ahora Esto era Rosita ¿Verdad? Dime que sí Y ahora El botoncito Imagino que iba aquí Y esto otro Creo que Era de esta manera Me parece a mí Dios mío ¿Esto qué es? ¿Qué he hecho? Alguien me explica Qué leches he estado haciendo Ya la he liado Ya la he liado Esto ya Ya está liado Esto está ya Liadísimo Esto no hay quien lo gane Ya vamos a Vamos a poner esto por aquí En plan de esta manera Y yo que sé Algún bloque Digo yo que colará ¿No? Quedan tres segunditos Ahí está Pues ponemos esto así Y yo que sé Yo no sé Esto no se parece en nada A lo que Mira No se parece en nada Es que Era Los botones eran ahí tío O sea flipante Los botones eran en lo blanco No en lo rosa Vamos a ver quién ha ganado finalmente Ostras tío En serio ha ganado David No me lo creo 1100 1154 puntos Buah chaval Claro Si es que es el que mejor la he hecho Eh Aquí se ha salido Aquí se ha salido Igual que yo por detrás Nos hemos salido Vale Ostras he quedado tercero Que mal He quedado tercero En tercera posición No me lo estoy creyendo tío Que indignación Por favor Bueno también recordemos Que hemos perdido Por la sencilla razón De que yo la primera ronda No la he hecho O sea que Más que nada Yo creo que por esa razón No ha sido Vale Vamos a dejarnos una última partida Vale De esta manera Venga va chavales Vamos a meternos todos otra vez Ahí está Vamos a dejarnos la última partida Porque Hombre Yo creo que ahora viene Ahora Ay que te estás quieto Creo que ahora viene Lo interesante Porque vamos a empezar todos Con la misma La misma ventaja De 5 O sea De 5 construcciones Ojito Ojito Ojete a esto Eh Vale Eh Parte izquierda Tercer bloque Negro Después Tercer bloque Negro Y dentro Vendría siendo El slime Vale Vale Creo que este Lo he pillado Hemos dicho Parte Tercera Negro Después Esto De esta manera Vale Hay que hacerlo bien No vayamos a liarla Y ahora Hemos dicho Que aquí También Era negro Y O sea Lo que ahora no me acuerdo Es si era Justo aquí El otro Ojo Creo Creo que Me lo voy a jugar Uy va que salto Creo que era aquí El Tercer sitio Es que no estoy seguro Me lo estoy jugando Ya os digo Pero bueno Vamos a poner esto De momento Por aquí Y ponemos Ponemos Este slime aquí Este otro aquí Vamos a utilizar el salto aquí De esta manera Perfecto Vaya por dios Vamos a ver Bueno Espérate Si tengo que De todos modos Hacer esto No Tío ¿Por qué le pasa esto A los mandos de Xbox? ¿Por qué? Bueno No pasa nada Vamos a intentar Poner uno aquí Otro aquí Y el otro aquí Tío De verdad Esto se tiene que dejar romper Tío De verdad Ostras Que me quedan 5 segundos Y no he terminado De construir esto Que mal Que mal Tío Por falta de tiempo O sea Que mal Mira Iba bien Iba bien Lo estaba construyendo bien Lo que pasa Que el puñetero bloque Se me ha ido a la izquierda Y en vez de En fin Que mal Vamos a ver El cuarto Recordemos que es el de David Así que vamos a ver De momento Trash El que está ganando Es el Naranja Es el Kira Kira es el que está ganando Es el que más bloques ha puesto David es el segundo Y el tercero Que es Aaron Creo que El pobrecito no ha puesto nada Se está con cara de diciendo Madre mía Que triste mi vida Vale Bueno Vamos a ver si Esta Segunda ronda Tenemos un poquito más de suerte Ostras Recordad que Os acordáis que este Me tocó Una vez Madre mía Vale Recordemos Esto era rojo Amarillo Verde Y luego encima del centro Amarillo Rojo Vale Vale Vamos a ver si esta vez Lo puedo hacer bien Vale Porque como ya os digo Esto nos tocó En la primera vez Que subí Este modo de juego Y lo hice bastante mal Porque no me acordaba Muy bien de los colores Vale Después esto Iba relleno de slime Vale Vamos a poner esto así Y ahora Uno por aquí Otro por aquí Uno por aquí Otro por aquí Vale Otro por aquí Otro por aquí Otro así Perfecto Esta vez creo que lo estoy haciendo bien Diréis Comparto tener ventaja También es verdad Pero hombre A ver Que yo cuando hice esto por primera vez Lo hice bastante mal Y ahora Era esto así Esto Aquí es cuando ya creo yo Que lo estoy haciendo Un poquito mal O puede que no O puede que no Vamos a ver Esto lo ponemos de esta manera Perfecto Muy bien Y ahora Este va aquí Este va aquí Ese va allí Y este aquí Y ahora Es cuando me doy cuenta De que sí Que efectivamente Que es radiado Vale Pues nada Vamos a poner esto ¡No! ¡Es capaz de soltar! Pon más bloques Pon ahí Vale Perfecto No tío Bueno He puesto más bloques He puesto más bloques Espero que esta vez Me haya contado Ah pues lo he puesto bien ¿No? Eh Sí creo que lo he puesto bien Entonces Bueno vamos a ver Vamos a ver los puntuajes Como van 500 Uy 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 Sigo en tercer lugar David está ahí Un poquito más delante de mí Pero solo por un poquito O sea Recordemos la ventaja Que teníamos de la primera partida De esta segunda ronda Eh Tenía bastante más ventaja Él tenía 200 y pico Me parece O sea que Le acabo de remontar Un poquito bastante Y el primero Obviamente va El señor Aarón Con su construcción Aquí tenemos las construcciones Está la de David La mía Aarón Y la de Kira ¿Verdad? Me parece que sí Vale Tercera ronda Va Ostras Esto es un Un este Un guardián Un guardián Vale Ojito Vamos a poner Vale Yo creo que voy a empezar Por aquí Poniendo esto Vale Y después Sé que la última parte Roja O sea Azul Vale Vale Es de 3x3 Me parece Entonces ponemos esto así Y ahora ponemos Esto rojito Yo ya sabéis Cuando me entendáis Comprended que Lo estoy haciendo Más que nada Porque me estoy concentrando ¿Vale? Vale Entonces hemos dicho Esto así Esto así Esto por aquí Y ahora hemos puesto El blanquito por aquí Esta vez creo que Lo estoy calcando El problema va a ser El tiempo Es lo que no me da Mucha inspiración Mucha confianza Vale Vamos a poner esto así Perfecto Y ahora está arriba Bien Creo que ahora esto va así Perfecto Vale Me di cuenta de que Si los pongo rápidos Es cuando sale el problemita Entonces voy a intentar Evitar ponerlo rápido Y lo voy a poner Poquito a poco ¿Vale? Para que no me salga Este problema Vale Esto así Ahí está Vale Quedan 4 Me falta tiempo O sea Me sobra tiempo Vale Perfecto Bueno pues Ah no Espérate Madre mía Como parla El liado Espérate Que te falta poner Esto así Este por aquí Y ahora me falta Ah Vale Me faltaban Vale Ostras Le he puesto mal Le he puesto mal Lo de color naranja Tío Que mal Mira David No me lo creo Como puede ser En serio Voy a perder En serio Me lo estás contando 50 puntitos de ventaja Contra David O sea Ahora mismo el pick Que lo tengo contra David Y ojito Porque vamos Él va al primero Y ahora soy yo El segundo Aarón el tercero Y Kira va No perdón Kira es el tercero Y Aarón es el cuarto Ojo ojo eh Solo 50 puntos De diferencia Señor David Ahí va usted para abajo Y vamos a ver Como termina la cosa Llevamos ya 15 minutitos De vídeo Pero bueno Yo creo que es bastante interesante Este vídeo en concreto Este gameplay Vale Rondita número 4 Penúltima ronda Vamos a ver Tenemos que hacer aquí Un camión de bomberos Por lo que veo Este es complicado Vale Parte central El negro Por aquí negrito Rojo El cuarzo blanco Todo esto rojo Vale Imagino que toda esta parte Hay que hacerla de rojo Vale Vamos a ver Recordemos Primero las ruedas Ahí está Perfecto Se me ha ido un poquito La parte de arriba Ya es lo único Que no me acuerdo Muy bien Pero bueno Podemos intentar Ir colocando Estos bloques En color rojito Que son los que De seguro están Correctamente Así que Ahí están Perfecto Vale Y ahora por detrás Imagino que más de lo mismo Y ahora El cuarzo Recordemos Era aquí Vale Y ahora Y aquí es cuando ya He perdido el norte Porque no sé exactamente Cómo vendría siendo Esto Creo 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 Es que no estoy seguro No sé si los cristales Iban así O qué Es que de verdad Estoy súper Súper Que no lo sé Vale Y lo dorado Lo dorado Iba por arriba Vale Voy a intentar Colocar esto rojo Ya que quedan Muy pocos segundos Aquí es donde yo creo que Si David ha construido Esto bien Le considero ya El amo Pero si no Pues Ha sido un poquito De suerte Vale Uf 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 Bueno Creo que Si lo he puesto A mí me parece No estoy seguro Vamos a ver los puntos Vamos a ver los puntos Los puntos lo dicen todo Ganaremos a David Por una vez No tío Que me tiene 200 puntos De diferencia En serio Mira 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 La ha construido bien Aquí se ha leído un poquito El bloque rojo Más de lo normal Pero Bueno Yo por lo menos Esta parte la he puesto bien Los demás no la han llegado A poner bien O es que Yo no la he puesto bien No estoy seguro A ver Creo que sí ¿No? La he puesto bien Sí, efectivamente Es el cuarzo Justo en esa parte Vale Pues nada Recordemos Estamos en la última ronda Y no sabemos Si vamos a ganar Finalmente Uh 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 Vale Parte central Palito de merluza Con esto De color Amarillo Vale Vamos a ver Los bloques estos lisos En una fila De A4 Y después El palito Vale Vamos a empezar por el centro Hemos dicho Esto va así Y este va Ahí encima de este Perfecto Y ahora saltamos aquí Muy bien Y entonces Hemos dicho que Era una fila de A4 El problema es que creo que eran estos bloques O no No tiene sentido Porque son Creo que Voy a poner estos Los lisos Me parece a mí Mira que he dicho Voy a poner los lisos Por ahora ya no me acuerdo Vale A ver Tercero y cuarto Creo que los No sé si los estoy poniendo mal Madre mía Creo que los estoy poniendo mal Eh 2 3 4 Creo que sí Que los estoy poniendo mal O no Espérate 2 3 4 Ah pues no eh Creo que los he puesto bien Ahí está Perfecto Vale Y ahora hemos dicho Que aquí Iba Palito de De esto Espérate Vamos a ponerlo así De esta manera Por ahí también Por aquí también Y ahora vamos por aquí Y ponemos esto Vale Y ahora el resto Vamos a intentar colocar Todos los bloques que se puedan Vamos Uf No sé si habré tenido ventajas Con su contra David esta vez No lo sé No estoy seguro tío Vamos a verlo O O David ha hecho bastante más Creo Se define todo ahora No Tío No me lo estoy creyendo En serio No me lo estoy creyendo 100 Puntos de diferencia David Desgraciado No te imito más Madre mía En fin Pues nada compas Al final Ha ganado El invitado Hay un dicho que dice Forasteros vendrán Que de casa nos sacarán Bueno Se dice en valenciano Que es Forasteros vendrán Que de casa nos sacarán Que básicamente Vienen a decir Que vendrán los forasteros Y nos echarán O nos harán perder Básicamente Así que nada Esto ha sido todo Básicamente por hoy Espero que os haya gustado Estas dos partiditas De Blitzbull Ya sabéis Si queréis verlo más Por el canal Pues Podéis dejar vuestro like Y sobre todo compas Me Podéis decir vuestro nombre De Xbox Pocket Edition y Windows 10 Para que os pueda agregar Y Pues podéis jugar aquí también Conmigo ¿Vale? Y nada compas Ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Saludos Perediversión Y hasta pronto compas Adiós Nos vemos Adiós Y adiós David Y adiós Ahí está Perfecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!